Anoche cogía a dos niños pijos. Estaba así para arriba, estaba así para abajo. Estaban a matarse, a enrollarse. De todo menos a estudiar. Ojo, el patinete, macho. El miércoles cargué a una chavalita muy pálida. Y se olvidó ahí, ¿dónde está usted? Una mano, viva, de mascota. Yo una vez llevé a un miembro de la corona británica. Aquí donde me ve. Este pago de queda. Eso solo pasa en Netflix. Gracias.